Bueno, nosotros hemos venido al llamado de acuerdo a la citación que hoy día se debería llevar a cabo la sesión extraordinaria para ver el balance de la caja y sobre el FIBI 2015 Bueno, el alcalde se acercó hacia nosotros y nos ha dicho que está suspendida la sesión de consejo hasta el próximo jueves o es sesión ordinaria o extraordinaria él tomará la decisión en ese aspecto ahora hemos conversado con los miembros de la caja municipal y me han dicho que en ningún momento se han puesto de acuerdo dependía solamente de la aprobación de los señores regidores si se llevaba o no se llevaba a cabo la sesión del consejo pero es mandato del señor alcalde la suspensión de la sesión extraordinaria del consejo provincial ¿Qué se pretende, señor regidor? ¿Qué se pretende, señor, de posponer para otra nueva fecha cuando los señores de la caja municipal dicen que tienen todos los documentos de salida? Bueno, se indica sobre el hábito económico donde hay un porcentaje que le toca a la municipal provincial y que están viendo el embargo que hay ante la SUNAD para poder ponerse de acuerdo entre la SUNAD y la municipal provincial y un porcentaje, pues, quede para la municipalidad provincial de ahí ese es, me parece, el argumento que ha indicado el señor alcalde y que esperamos, pues, que el próximo jueves se lleve a cabo esta sesión de una vez por todas Bueno, regidor, aprovechamos el tema ¿Qué pasa en la sociedad de medicina pública de ICA? Usted fue cuestionado duramente en el tema del incremento de sus dietas ¿Qué tiene que decir? Bueno, en ese aspecto es de acuerdo a la ley hace 15 años que no se ha aprobado el aumento de dietas esto es en cuanto se refiere a la parte gerencial y administrativa de la institución y creo que eso ya está zanjado O sea, usted ha aceptado el incremento de las dietas puesto que la población, una gran parte de la población no estaba de acuerdo que se incremente y usted, prácticamente, el miembro del directorio ha accedido ahí Bueno, yo no quisiera hablar yo sé que hay un personaje, lo que quiere publicar ¿Quién es ese personaje? Bueno, no quiero decir, porque sería hacerle propaganda y creo que él lo que quiere es tocar y él es el autor El señor Huertas Es el autor del aumento, porque él se aumentó en Pisco el trajo y como lo sacaron de la beneficencia se suspendió el aumento porque en realidad, y de acuerdo a lo que había hecho en Pisco y se iba a hacer en la provincia de Ica porque se aumentó a los trabajadores 400 soles mensuales y no podía quedar el aumento también de los miembros del directorio pero se quedó en suspenso y lo retomaron lo que se había establecido para hacer el aumento de acuerdo a las normas y de acuerdo a las leyes Había otro punto de agenda hace dos días en el tema de los nichos ¿Usted tiene conocimiento al respecto? ¿Usted iba a aprobar para ese incremento de los nichos para pagar una mensualidad? ¿Sabe al respecto esto? Los aumentos de los nichos tienen que ser de acuerdo a lo que todas las cajas diré, todas las beneficencias públicas a nivel nacional se hacen o sea, es una forma progresiva es de acuerdo al análisis de la administración de toda la administración de la beneficencia pública y hemos hecho un aumento no considerable no de acuerdo tampoco porque sabemos también las condiciones económicas de la población de Ica entonces en ese aspecto es menos que Tacna es menos que el Cusco es menos que Lima es menos de la mayor parte de las beneficencias a nivel nacional nosotros hemos hecho el aumento considerando pues la situación como le digo, económica de la población Los que ya pagaron por petroalidad o sea, por una vida ¿Ellos también van a tener que pagar? ¿Nuevamente? No, 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 no no es así es todos aquellos que recién compran pues podemos decir un nicho ahí es donde se ha dado un aumento mínimo ¿Hay que pagar mensualmente? No, no, no hay nada de eso ¿Se ha definido? Claro es algo que hubiera un acuerdo de directorio pero hasta la fecha no ha habido ningún acuerdo sobre ese punto solamente ha habido un incremento ¿Cuánto es el incremento para hay escalas? Bueno, es de acuerdo a las escalas y en ese aspecto por ejemplo primer nivel segundo nivel tercer nivel usted sabe que hasta el séptimo nivel hay entonces no solamente ellos sino también las tumbas o sea, los manzuleos entonces también hay un pequeño incremento que no es mucho que tiene que ser de una forma proporcional porque si no también se quedaría pues un déficit económico la beneficencia pública para establecer las ayudas sociales que se requieren en beneficio pues de los que menos tienen Ahora, se ha cuestionado también a su persona que usted cobra por la municipalidad la dieta como que es normal también cobra como profesor auxiliar y cobra también en la beneficencia pública de ICA refieren que no es ético de su parte como profesional para que pueda cobrar e incrementarse la dieta ¿qué tiene que decir? Bueno solamente se da esa pregunta en ICA hay tantas pero estamos en ICA ¿qué es la autoridad? tantas personalidades usted busque por ejemplo hay un funcionario que también es funcionario y recibe y recibe dieta no es correcto es de acuerdo a la capacidad que uno tiene y que creo que en ese aspecto si usted se da cuenta dice Juan Omar se está ganando más de 10 mil soles es totalmente falso yo recibo 850 soles como auxiliar de educación que usted conoce que es lo líquido y 2300 que es la y 1500 que no llega ni siquiera a lo que supuestamente se dice y que creo que esta es la última vez que voy a tratar este tema que usted me ha hecho la pregunta porque usted es un periodista objetivo es por eso que estoy respondiendo pero a otros periodistas no le voy a responder porque no es correcto no es ético tratar este tema por querer hacer propaganda a aquella persona que fue funcionario y que creo que en ese aspecto la objetividad es cumplir con las tareas que conviene a la beneficia pública de ayudar a los más a los más humildes por ejemplo hemos ido a Najara y se ha quemado usted sabe que se ha quemado cinco casas y la beneficencia pública se ha hecho presente porque hemos pedido que vaya urgentemente a cumplir y ayudar a esas personas que requiere y así sucesivamente en todos los casos por ejemplo he pedido que vaya al sector Cordero Bajo donde hay una persona persona toda una familia que están viviendo en una forma paupérrima y hemos dicho que vayan para darle la ayuda que requiere esas personas que están en indigencia bien perfectamente señor regidor muchas gracias muchísimas gracias